¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Y hoy, amigos y amigas, cuando estéis viendo este vídeo es porque es mi última partida El último vídeo antes de Solar Raid Mañana, día 6 de diciembre, saldrá la nueva temporada de Solar Raid La última, la última temporada de este año 7 Estará disponible para todas las plataformas Y mañana, pues obviamente, si me apetece dar directo, si no me apetece no dar directo Pero, por supuesto, lo que sí tendréis es contenido de mi primera partida con el Operador De manera oficial, de mi primera partida en Solar Raid Y, por supuesto, en este caso, tendréis cosas durante toda la semana sobre el contenido de la nueva temporada Así que espero que os mole muchísimo, estamos en el mapa de Consulado Amigos, vamos a ver lo que podemos hacer y, como digo, nos despediremos de esta temporada Que no me acuerdo ni cómo se llama, que ha sido un completo desastre ¿Las cosas como son? No, tampoco Vale, le hemos activado aquí abajo, a ver si lo puedo matar A ver si lo puedo matar a Sledge No se va a dar la media vuelta No No se va a dar la media vuelta, ¿no? Increíble, por supuesto, la verdad Ahí viene Mmm, qué pena Qué pena Bueno, me cargué a dos No está mal El otro en amarilla Vale A ver si se lo hacen, tío Con un poco de suerte a lo mejor se lo pueden hacer Estaba el Sledge y la finca La finca ha matado al Sledge y luego yo me he cargado a la finca No está mal Pero bueno, está también el Jackal que justo nos venía por abajo Tuvimos mal timing, la verdad Las cosas como son Tuvimos bastante, bastante mal timing Pero bueno, conseguimos rascar ahí dos kills bastante, bastante frescas Eso sí, ni el Sledge ni el este están tocados Así que Claro Si estuviese tocado, a lo mejor te lo hubieses cargado, ¿no? Con el once Pero bueno Es lo que tiene Eso es mal Aguanta Tiene aquí buen ángulo el Rook Bueno Madre mía El Castle no es muy espabilado El Castle muy espabilado no se le ve Las cosas como son Mira, los dos holdeando lo mismo Vaya puto cobre, tío Es increíble Vaya putísimo cobre, tú Cago en mi puta madre Pero es que siguen holdeando los dos lo mismo Es que le van a venir por atrás Y literalmente le van a hacer Pum, pum, pum Es increíble A ver, se han dado cuenta de que por ahí no pueden pushear Y por ahí yo creo que no van a ir Yo creo que a lo mejor se queda alguno A ver si puede rascar alguna kilo o lo que sea Pero el otro va a intentar buscar la espalda o algo Al cien por cien De hecho, mira, ya tiene un drone en caracol Está ahí, tú, en el spot ¿Lo matas? Está muy todo Va Es que le va a entrar al punto y se las va a apelar Le va a entrar al punto y se las va a apelar, tú Es que el Rook no se entera Madre mía Qué espectáculo Qué punto espectáculo ¿Y por qué se va este? Es que no No tiene sentido No Va Va Increíble Increíble pero cierto, amigos Bueno Vengo a una partida, chavales La verdad, donde me he sacado bastante la polla Y hemos perdido igual Pero No está mal Es lo que tiene, ¿no? Oye Me ha gustado ese enfrentamiento que he tenido Con el Sledge y con la finca Qué mala suerte que hemos tenido, tío Que nos ha venido el Jackal por abajo La madre que me parió Si no Nos salvamos de esa Qué locura, ¿eh? Qué jugador, ¿eh? Estamos Somos demasiado buenos, chavales No tiene ningún tipo de sentido lo bueno que somos, tío De verdad, ¿eh? Tipo Es una cosa bárbara Es una cosa que no tiene sentido Pero es que ya no solo yo ¿No? Sino la gente que me ve Vosotros Ahora mismo la gente que me esté viendo Que abajo en los comentarios me diga Pablo Soy bueno gracias a ti Es que es una realidad Es que quiero decir Es que Se pegan las cosas Las cosas No se han dicho nunca Que se pegan Tú con tu círculo amigo Si tus amigos son idiotas Tú vas a ser idiota también Entonces De verdad Pues esto Con esto pasa lo mismo Tipo Es una realidad Quiero decir Soy tan bueno Y soy tan Jesucristo A este juego Que la gente que me ve Le pasa exactamente lo mismo Juega Literalmente Parece que está En la guardería Jugando Con un niño En el otro equipo Que bueno Que yo que sé Acaba de nacer Y dice Tío Es que esto Gracias al Pablo, tío Es que es una barbaridad Es que se me ha pegado, tío Es que de un día para otro Soy Jesús Es que soy literalmente Jesús Es normal, chavales Es normal La verdad Es coña, ¿eh? Que ninguno Me venga ahora ofendido Tal, no sé qué Yo sé, chavales Un poco de humor La verdad No seáis tan amargaos Quiero decir Ya me entendéis, ¿no? Vale, vamos a poner esto por aquí Vamos a abrir esto por aquí Y esto lo han abierto Perfecto, maravilloso Y... Permíteme No me mates Vale Y... Vamos allá Vea, va Vale Bueno, pues vamos a montar Vamos a pusear a María Ok De momento principal No me están tocando mucho ¿Van a ver tú ya? No Vale Vale No sabía que habían roto eso, la verdad No sabía que habían roto eso, tío ¿Y la puta libre ¿Qué hace, loco? Fumarse un porro es lo que hace Bueno, perdona bastante, amigos Pasamos con la siguiente Bueno, vamos a ver si esta vez Pues no sé No nos comemos una mierda La verdad Vamos a refrescar esto, chavales Podríamos quedarnos por arriba También te digo, ¿eh? Y lo que no ha hecho la ley De hacerlo nosotros La verdad Porque... La madre que me parió Yo sí He estado despistado Y literalmente No me estaba enterando de nada ¿No? Pero... Yo qué sé, ¿sabes? No puedo pasar, en serio Es que esta gente Ni la fuerza trampilla Le suda toda la polla, tú Qué barbaridad Le suda toda la polla A esta gente, tú Qué locura Vaya barbaridad Bueno, pues nos vamos a quedar Para que ir arriba Dicho queda Vamos a ver qué podemos hacer Van a hacer exactamente lo mismo ¿Vale? Bueno, al 100% van a hacer exactamente lo mismo Así que... A lo mejor ahora pushean un poco piano O lo que sea Pero van a hacer exactamente lo mismo Ah, pues no Están pusheando por atrás El glazo Mejor protegernos de las granadas Ojo, porque el glazo va a abrir la trampa Y se van a bloquear por abajo Está esto ya ahí, ¿verdad? Es que va a hacer eso ¿Vale? Aguanta, aguanta, aguanta Hay más gente Se ha dropeado Bueno No, no se ha dropeado el tío No, no se ha dropeado Dropearse o no se ha dropeado otro Era solo eso ¿Por qué no? Me caga encima La verdad, en serio ¡Sí que se había dropeado uno más, tío! ¿La matas? Ha sido decir, tío De puta coña Bro, es que la vida La vida No entiende ni las putas bromas, tío Es increíble, tío Es que ha sido decir Que somos Jesucristo Y literalmente Pero incluso de broma, ¿eh? Bueno, pues literalmente La vida me ha venido Y me ha dicho Tú, tú Pero tú de qué vas Y me ha dicho Tú de qué vas Pringado Literalmente me han dicho eso, ¿eh? Qué puta locura Pero esto Detrás Alá 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 Ah, mi puta madre ¡Mi puta madre, tío! Vale, vamos a la liga, amigos Yo ya no No confío mucho en mí, ¿eh? Ni en esta partida No No tengo mucha esperanza yo ya, ¿eh? Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Chavales A ver ¿Podemos pasar rápido Amarillas? ¿O no? A ver A lo mejor sí Me quedaré a ver el golpe Uff Pues sea difícil esto No, 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 no No lo podemos hacer No lo podemos hacer Vamos a Intentar meter un poquito de presión Simplemente Vamos a intentar meter un poquito A ver si podemos espotear Al tío este incluso ¿Qué pasa? Mira, me está ya aguantando El ángulo del perro Vamos a ver si lo puedo matar Desde arriba Aunque no creo No te vas a mover Ni un poco Qué pena, tío Qué perro Qué perro, tío Bueno Nos vamos Vamos a ver si podemos hacer algo por aquí No podemos lascar aquí nada Ay, qué pena, tío Vale Vamos a abrir Joder, macho Es que de verdad, eh La madre que me parió Qué barbaridad, tío Qué puta locura, tío Es increíble lo poco que dura esta gente Hemos visto a uno ahí Mala Mala Vamos a meternos ¿Mala? ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Te mueres? Por favor, gracias Es increíble, tío No moría el tío, eh Qué barbaridad, tío El tío no se moría, tío Qué puta locura, eh Fíjate Andando, agachadito Le sudaba toda la polla Increíble Vale, sigue en arriba Ok Vamos a intentar meternos para amarillas, ¿vale? Mirad el elite villana, tío Qué raro, eh En E3 6, eh Un elite así, tío Se ve ultra raro, eh En la madre que me parió Espero que no me estén haciendo spam pick No tiene retroceso esta mierda, eh Qué barbaridad, tío Vamos a ver si podemos entrar aquí, ¿vale? ¿O vas a seguir aquí, amigo? Sí Sí, es aquí Qué perro No, no Vamos a poder hacer nada Es que contra un smoke ahí Un smoke ahí No, no, no Es que no podemos hacer literalmente nada Mejor dejarlo Ir a otra zona y ya está Bueno Vamos a intentar pushear la zona de office Es que no me quiero ni piquear Porque me estará holdeando ya el ángulo Vale, vamos a ver si podemos buscar algo aquí No vemos a nadie Ok Vamos a intentar entrar por aquí Vamos allá Vale Me confundo como siempre Maravillosa Es una locura Siempre De verdad, eh Se irán pasando los años, tío Y me seguiré confundiendo siempre, tío Vale Vamos a dronar aquí, ¿vale? Tenemos un tío aquí arriba Vamos a ver si podemos ir aquí Nada Aquí hay Tipo Varias personas aquí Tengo un tío aquí A la mía, bro O no Tipo Aquí hay mucha gente Podemos entrar Podemos entrar por ahí B is clear, guys Push 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 Tienen que entrar Tienen que entrar Ya está Ya está Los últimos dos Están en office Tienen que entrar Eh ¿Me puedo quitar la habilidad, por favor? Vale 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 Así que le pushamos ¿Qué haces ahí, bro? Qué locura, tío ¿Qué hace ahí, tío? Vaya, vaya Vaya pavo Qué personaje, tío Vaya tela, tío Buena, buena, amigos Buena Y ahora es como esto Lo acabo ganando de todo No quiero gafarlo Y ya lo he gafado, tío Vaya locura Pero bueno Ahora yo creo que irán abajo, ¿no? A ver Si van abajo, amigos Hay que pillarse un fúcil Literalmente Reventarles el culo O si se lo pillan Ya alguien de nuestro equipo Nos vamos por atrás Pegamos un rose Y literalmente Se acaba la partida Podríamos hacer eso Metemos un rose, tío Y nos la puto pela, tío Pero aparte con la duca Bueno, bueno, bueno Voy a pegar Con la MK Dios, voy a pegar Con la MK por atrás Y me la va a puto a pelar Os lo prometo Me la va a puto a pelar Os lo puto prometo ¿Qué hace esto? ¿Y tú? Literalmente Vamos a abrir la trampilla Rápido Vamos a romper primero La puerta de Visa Vamos a dronear Visa Abrimos la trampilla Nos tiramos Literalmente En cuanto la abramos Y pusiamos por atrás Y empieza Ahí empieza a fiesta, hermano Ahí empieza a fiesta Literalmente Vale, están abajo Es mi puto momento Es mi puto momento De brillar Es mi puto momento De brillar Os lo digo Completamente en serio Os lo digo Completamente en serio Vamos a hacer Lo que os he dicho Vamos a hacer Lo que he dicho Ojalá Me salga bien Porque vamos la ronda En literalmente Un minuto Y me la puto a pelar En cuanto me carga uno Abrimos el punto Nos metemos Y me la puto a pelar Porque todos Van a venir a mí Maravilloso No hay nadie No hay nadie Vamos a hacerlo Y me la va a puto a pelar Me la va a puto a pelar Vale Hemos visto a uno subir Ojo con eso Vale Esta puta cámara Vale Vamos a Vamos a ver En tu puta madre Me vas a joder Todo, cabrón Vamos, vamos Métete, métete Tío, de verdad 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 Vale, chul Tenemos ahí un tío al fondo lo más seguro Aguanta, aguanta Mala Mala ¿Cuánta gente mirando a una misma puerta? No tiene sentido que haya tanta gente mirando a una misma puerta Os lo prometo No tiene sentido alguno No tiene sentido alguno Bueno Nos comimos una mierda Al 3-3, amigos Increíble A no ser A no ser Todo puede pasar A ver La familia literalmente apesta Quiero decir Puede pasar Confiamos en Kimbaku 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 Confío en Kimbaku Confío en Kimbaku a muerte Confío en Kimbaku a muerte Me la puto Los aliados han sido eliminados Amigos Ya no sé qué hacer Estoy completamente loco, tío Estoy completamente loco Mira, me voy a ir con esta gente Y me van a tomar la rueda de esta, tío Y pues literalmente, ¿sabes? Vamos a llevar cuidado Que hay aquí gente De nadie Vamos a salir bien Y ya está, ¿sabes? Desde arriba del todo Vale No hay nadie aquí No hay nadie tampoco aquí Podríamos ir bajando ¿Has reforzado eso, tú? Ah, no Ahora Creo aguantar aquí, tío Por un momento pienso que alguien va a ir a la rodación De verdad lo pienso Es que le metía un puñetazo, tío Le metía un puñetazo al tío ¿Este qué hace, tío? Ay, de verdad, tío Le metía un puño, tío Hemos hecho lo mismo antes No tendríamos que haber hecho lo mismo antes, ¿eh? Pero Dije, yo me quería llevar una kill rápida, ¿sabes? Que no se lo iban a esperar Y ya está, ¿sabes? Esta partida la vamos a perder, tío Es increíble Vamos a perder esta partida, tío La vamos a perder, tío Mi última partida en esta temporada Que no me acuerdo ni el nombre La vamos a perder, tío Joder Y lo peor es que va a ser la última de verdad, tío La madre que me parió Bueno, pues nada Eh... Es que, ¿qué hace, tío? Es que, ¿qué hace, tío? Es que, ¿qué hace, tío? Es que no escucha, tío Increíble Amigos y amigas Oficialmente Mi última partida En esta temporada Es que es acojonante Que no me acuerdo ni el nombre, tío ¿Cómo se llama esta temporada? Vector Glare ¿No es Vector Glare? Ni de coña Tipo, eso ya pasó hace años No, pero Eh... Es que no me acuerdo ni... No sé Todavía vamos a ganar esta ronda Y literalmente me van a estar No sé, ¿sabes? Es acojonante Están puseando por atrás Están puseando por atrás, tío A ver Vale, esta gente se ha ido por abajo Esta gente se ha ido por abajo Y se ha ido por amarilla Se ha ido por amarilla esta gente Esta gente está en amarilla Bro, está todo chapado con casa El día Es que son Wow Literalmente wow Increíble, tío Tan difícil era tirar una granada Impacto ahí, tío Tan difícil era, tío Vamos a perderla, amigos Es que vamos a perderla, tío Es que vamos a puto perderla, tío ¿Tú te puedes creer que hace este tío Con una puta escopeta, tío? Es que vamos a puto perderla, tío Es que vamos a puto perderte Último agente aliado en pie Mi última partida En esta temporada Temporada 3 Año 7 Va a ser una partida De casi 30 minutos Donde literalmente Todo lo mal que podía salir Ha salido Yo creo que esto también representa Lo que ha sido esta temporada Tipo También Enseña lo que es, ¿no? Y Y Más o menos dice lo que es, ¿no? No me lo puedo ver Increíble Gente, espero que os haya gustado el vídeo Y like, suscripción, se agradece Y nada Champiñones, tío Bueno No se puede ser más pringado Y más malo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Chacho! ¡Adiós, adiós!